¿Por qué Dios está tan en contra de la idolatría? ¿Nunca te has preguntado eso? En este video hablaremos exactamente de qué es la idolatría y cómo afecta al pueblo de Dios. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jobel de elijobel.com y de este canal de YouTube. Tráetele un estudio más para su edificación y conocimiento bíblico. Yahweh es el único Dios. Somos el pueblo del único Dios verdadero. ¿Pero qué implica eso? ¿Qué requiere eso de nosotros? En la sociedad actual, un Dios puede ser tan bueno como otro. En los tiempos bíblicos, era una pluralidad de dioses para cada necesidad. Algunos eran para cultivos, como Baal y su esposa, Asherah. Como otros eran para viajar en el mar, como en el caso de Poseidón. Y otros estaban ahí para controlar las fuerzas de la naturaleza, como tu Dios nórdico favorito, Thor. Pero en Israel, Yahweh era el Dios en control de toda la creación. En Job 42.2 leemos, Sé que puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede frustrarse. Es el Dios de Israel quien controla todo. Este es el mismo Dios que tiene la iglesia. Compartimos las mismas promesas y bendiciones que Israel recibió, como vemos en Efesios 2.11-22. Pero también compartimos las responsabilidades que Israel, y me gustaría señalar algunas, se encuentran en lo que se conoce como los 10 mandamientos. Éxodo 20.1-6 trata sobre cómo los humanos deben relacionarse con el Dios de Israel. Note que no se le llama mandamientos, sino en lugar se le dice palabras. Dios simplemente no nos dice qué hacer, pero es una relación que se está explicando. Y leemos Éxodo 20.1 en adelante. Y habló Dios todas estas palabras, no mandamientos, diciendo, Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No terás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí se encontramos la para mandamiento. Por lo general, el versículo 2 se toma como parte del primer mandamiento. ¿Por qué no deberíamos tener otros dioses? Porque Yahweh nos ha librado de los dioses de Egipto. Sería bastante ridículo que después de presenciar la derrota de esos dioses, Israel los adorara. Por eso es de que se les advierte en las próximas palabras. Los israelitas eran propensos a seguir otros dioses. Después de que Moisés y Josué murieron, se volvieron a otros dioses. Jueces 2 y en adelante podemos verlo y también podemos recordar cómo también en el Pentateuco habla de cómo adoraron a otros dioses y el evento más importante de eso fue cuando adoraron al becerro de oro. La adoración de Asherah era constante, según de Reyes 21.7. El rey Josías finalmente eliminó esa adoración, según de Reyes 23.14. Antes de esta reforma, se adoraba a otros ídolos en el propio templo de Dios, según Ezequiel 8. A veces incluso los objetos que Yahweh le había dado al pueblo de Dios como señal de su liberación se habían convertido en ídolos, como en el caso de la serpiente de bronce en número 21.49. Tuvo que ser destruida en Segunda de Reyes 18.14. Y leemos. Partieron del monte de Jor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Dom y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Referiéndose al maná. Y el Señor envió serpientes abrazadoras entre el pueblo y mordiendo al pueblo y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo Hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Y intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés Hazte una serpiente abrazadora y ponla sobre un asta. Y contestará que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedió que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Y luego, he destruido a esta serpiente por haberse hecho objeto de idolatría en 2 Reyes 18.1. Y dice así Y aconteció que en el año tercero de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acás, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abí, hija de Zacarías. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Abí había hecho. Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho. Porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y le llamaban Nejustán. A pesar de la distorsión de los israelitas con respecto al objeto que les dio para su sanidad, Jesús hace referencia a esta en Juan 3.14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el hijo del hombre. Podríamos seguir contando las veces que los israelitas le fueron infieles a Yahweh, pero vayamos a nuestra situación. Como los israelitas fuimos salvados de la esclavitud de Egipto a través de nuestro bautismo, según Romanos 6, 1 al 7 y 1 Corintios 10, versículos 1 al 20. Hablaremos sobre demonios y otros seres en las próximas veces en esta serie de cuatro videos que haré. Pero notemos que somos llamados a considerar como Israel llevó a cabo y fracasó en su llamado a adorar solo a Yahweh. ¿Cuáles son nuestros ídolos? ¿Comida? ¿Autos? ¿Trabajos? ¿Nuestros hijos? ¿Internet? ¿Youtube? ¿K-pop? ¿Libros de un líder de la iglesia? ¿La iglesia misma? ¿Nos enteramos de cómo Rabi Zacarayas mantuvo una vida oculta y muchos han defendido su abuso por ser un hombre de Dios prácticamente idolatrándolo? Ir detrás de otros ídolos no solo cambia nuestras prioridades sino que también cambia nuestra naturaleza o mejor dicho nos hace ir contra de la naturaleza específicamente en nuestras relaciones sexuales pero también hace practicar un sinfín de pecados mencionados en Romanos 1, 21 al 32. En contraste el dar adoración a Dios crea un cambio de vivir y de mente como lo menciona Romano 12, del 1 al 2. Jesús es el único ídolo autorizado icono en griego que podemos tener según Colosenses 1, 15. No caigamos en los errores en los que cayó Israel se nos dice que lo que les pasó a ellos es un ejemplo para nosotros hoy para que no caigamos en lo mismo 1 Corintios 10, 17 y si hemos caído y tenemos ídolos en nuestro corazón y mente volvamos a Jesús y pidamos perdón y confiemos en Él que lo recibiremos como hacía prometido en 1 Juan 2, versículo 1 y 2 como también veremos en el próximo estudio los idólatras no entrarán en la Nueva Jerusalén según Apocalipsis 22, 15 no heredarán el reino de Dios 1 Corintios 6, 9 y la idolatría es un fruto de la carne según Galatas 5, 20 permítame terminar leyendo las últimas palabras de esta espístola 1 Juan 5, 21 dice queridos hijos guardaos de los ídolos le invito a dejar un me gusta en este video como también a hacerse parte a suscribirse de este canal en YouTube también le invito a que visite las partes o los lugares donde yo estoy en la internet aquí abajo en las notas del video usted podrá encontrarlas como son Patreon como también sería LuisJuel.com que es mi blog personal le invito también a dejar su comentario abajo en este video para así poder yo también saber si le como le ha aportado este estudio a su vida espiritual y si le ha interesado el tema que Dios le bendiga y hasta la próxima